Muy buenas tardes o buenos días, soy Carlos aquí con Serrano's Mobile Detail en Dallas, Texas. Primeramente que nada, Feliz Navidad a tu familia y a ti, y espero que te la estés pasando muy bien con tu familia. El video de hoy va a ser un poco diferente, muchos han pedido este video. Lo que te voy a enseñar no va a ser la mejor manera o tal vez no te guste, pero esto me ha ayudado a mí bastante para limpiar plásticos y asientos de piel. Lo que vas a necesitar es una bottle, sea de 32 onzas o lo que tú prefieras. Vas a usar super clean, usualmente dilucionado a 10 a 1 o rebajado, mejor dicho 10 a 1. Y lo que hago diferente yo es vas a agregar Dawn Dish Dough. Yes, oíste bien, si eso tal vez lo tiene tu esposa en tu, en su cocina. So, lo que vas a hacer es vas a llenar la botella, yo solamente la lleno a mitad. De ahí lo que vas a echar es el super clean. No, de este producto no le echas bastante porque todavía lo tienes que mixear con el Dawn Dish Soap. Y el Dawn Dish Soap es lo que hace básicamente activar todo el producto. O sea, nomás le echas un poquito. Y ahora, de este producto nomás le vas a hacer 8 gotas. Lo que he mirado, si le pongo más, crea mucho jabón y eso te va a causar problemas en el plástico y en la piel. 8 es donde yo he mirado o he experimentado lo más que me deja los plásticos y la piel, dejándola bien suave. Así que aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, después lo sellamos. Lo misteamos. Y listo. Ok. So, lo que crea es bastante limpiador que sería del super clean más el Dawn Dish Soap. Crea una fórmula que a mí corta lo sucio de los plásticos de la piel bastante. Y como puedes ver, hay mucha lubricación. So, esto te va a ayudar a dejar los asientos y los plásticos limpios. Ya después yo usualmente lo sigo con un dressing que mi preferido sería de Meguiar's. Este es el producto que uso yo usualmente cuando limpio todos mis interiores. So, si acaso ya lo probaste o si no lo has probado, déjame saber cuando lo pruebes cómo te gustó. Es algo diferente de lo normal, pero me ha ayudado bastante a mí a limpiar muchos vehículos. So, déjame saber en el inbox cómo te gustó y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.